Con un cierto sentido del humor, salgo detrás de esa mujer Que me entregue su cuerpo sin restricción, que me toque Que me bese el cuello, la mano en aquello, aquello en la mano Hasta ser lo prohibido, me deseo ese cierto, a veces hasta abajo Quédate conmigo, vamos a meter mano Pero que buena tu estas, y que colpaso tu tienes Cualquiera de solo verde de una vez se viene a dar cuenta Que tu eres un mujerón y mas abajo del ombligo tu tienes un moñoñón Anoche contigo soñaba y mientras eso pasaba algo en mi se mojaba Por culpa de una gotera, mami no seas mal pensada Si vienes con tu amiga yo llamo al primo mío E inmediatamente nos vamos al cuarto frío Si dices que esa vaina de cuatro es un lío Yo imitemos a los panchos y vamos a hacer un trío Que me bese el cuello, la mano en aquello, aquello en la mano Hasta ser lo prohibido, me deseo ese cierto, a veces hasta abajo Quédate conmigo, vamos a meter mano Que vienes que de esa falda, que te pasa por tu nalga Yo quiero verte de espalda Tu sabes como a mi me llaman Como que te llaman Me dicen el manga larga Ayer yo te vi saboreando un bolón Y cuéntame di que lo hacías con pasión Tu sabes lo que yo pensaba Usa tu imaginación Me subito por la cintura, tu tatura, mujer Embriágame de tu sudor, hasta la noche sea tuya Invítame a tu piel, a hacer la locura Me subito por la cintura, tu tatura, mujer Embriágame de tu sudor, hasta la noche sea tuya Invítame a tu piel, a hacer la locura Que me bese el cuello, la mano en aquello, aquello en la mano Hasta hacerlo prohibido, te deseo ese cierto A veces hasta abajo, quédate conmigo, vamos a meter mano De manera que esa indebitable chica de que Podamos pasar una noche llena de placer Vamos a hacerlo nena Hey, ya no el niño con flow Pimbo flow, el flow malaguetón Neswap, a.k.a. Old Danes Mr. Fénix, ya tú sabes, el tren, Willy, Felipe Manuel Y Nicolás Estamos aquí en Interperia Studio Dígale a Bebé que vamos a beber Como lo gotera Jajaja Jajajaja ¿En qué kalian tiraron los rumores? Y ya no hay confianza No hay confianza Total Союза